El actor y cómico británico Stephen Fry, de 57 años y conocido entre otros papeles por su aparición en la película El Hobbit, ha contraído matrimonio con Elliot Spencer, de 27 años, informan este domingo los medios británicos. Este actor, que había anunciado sus planes de boda hace dos semanas, divulgó en la red social Twitter una fotografía de ambos novios firmando su unión en el registro civil de la localidad al este de Inglaterra. Elliot Spencer y yo entramos en una habitación como dos personas, firmamos un libro y salimos como una sola, dijo el actor. El británico reveló además que uno de los testigos de la boda fue un muñeco que representaba al escritor británico Oscar Wilde, condenado a prisión en 1895 por su relación homosexual. Así que bueno, este actor de El Hobbit ahora ya casado con el chico 30 años menor que él. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir. Es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.